El segundo desafío de esta noche es... Recordemos que el resultado de esta preparación determinará quiénes de ustedes permanecen y quién se va para siempre a su casa. Sin duda. El segundo plato de esta noche es... Pescado en salsa de ajo con papas rotas al perejil. Esto no es buenazo, esto es buenazazazo. ¡Ya! Paparrota. ¿Cómo es la paparrota? Chicos, para este pescado al ajo vamos a dividirlo en cuatro partes. El trabajo con el pescado, el fileteo, el azazón, la fritura profunda y vamos a hacer un caldo de pescado, vamos a hacer unos chips de ajo y vamos a hacer una salsa beluté al ajo. Entonces, empezamos con el trabajo con el pescado. Lo que tienen que hacer es filetear unas lisas hermosas que vamos a tener en la parte de atrás del almacén. Les vamos a quitar los lomos de ambas partes. Nos quedamos con los filetes. Los cortan, los trozan en filetes a la medida que ustedes quieran presentar sus platos y estos filetes los van a salpimentar. Le echamos sal, pimienta y un poquito de pasta de ajo. Los reservamos en el frío. Les ponen papel film en un plato y los van a mandar al frío hasta el momento que los tengan que mandar a fritura, que les sugiero que sea al final para que lo presenten caliente. Calculen sus tiempos. Con el espinazo y la cabeza del pescado van a marchar un caldo. ¿Qué van a hacer? Van a llevar a cocción desde frío la cabeza, el espinazo, abundante agua, ajo, cebolla picada toscamente. Si tienen apio, échenle apio, de repente un poquito de zanahoria. Lo que tengan en el almacén alguna hierbita aromática va a servir. Lo mandan a cocción por unos 25 a 30 minutos como máximo y ya tienen su fondo de pescado. Este fondo nos va a servir como mojamiento para la salsa. Hasta ahí estamos. Ya tenemos los filetes, tenemos el caldo. Luego vamos a marchar los chips de ajo. Vamos a picar dientes de ajo, láminas finitas, delgadas, y estas las vamos a mandar a blanquear en agua en ebullición por 30 segundos. Para que no se les pierdan los chips, yo les sugiero que utilicen el colador. Pongan ahí los chips, los metan al agua hirviendo y luego los retiren. Luego los ponen en papel absorbente y los van a mandar a fritura profunda. Esto nos van a servir como decoración. Luego vamos a marchar nuestra salsa, la veluté. En una cacerola vamos a colocar mantequilla, un poco de pasta de ajo, un poco de harina. Con la ayuda del batidor globo vamos a integrar bien mantequilla, harina y pasta de ajo. Una vez que estén integrados y que dore un poquito la mantequilla con la harina, vamos a agregar un poquito de fondo de pescado. Seguimos batiendo hasta que ligue y tome la textura de una salsa de ajo. Y terminamos finalmente, que cocine bien esa harina, terminamos finalmente con perejil picado. Una vez que ya tienen listo todo esto, van a sacar los filetes que tenían en la refri, los van a... ya están salpimentados, los van a enharinar, los pasamos por harina y los mandamos a fritura profunda. ¿Y cómo van a presentar esto? Primero, el pescado frito en fritura profunda, la salsa salseado, un poquito de perejil y encima los chips de ajo de decoración. Como guarnición vamos a tener unas papas rotas. Las papas rotas son sencillísimas. Van a hervir en abundante agua con bastante sal, papas amarillas. Asegúrense que estén perfectamente lavadas, con piel. Una vez que están listas, las llevan al abatidor, las dejan enfriar y cuando están frías, las quiebran con las manos. Lo que buscamos es que tengan cierta rugosidad para que esa parte quede más crocante que el resto. Por eso es que no lo hacemos con un cuchillo. Estas papas que ya están rotas con nuestras manos, las sumergimos en abundante aceite hirviendo. Vamos a hacer una fritura profunda. Al final, luego de que hemos escurrido el exceso de aceite que pudieran tener, las colocamos en un bowl con perejil, ajo picadito, sal, vuelta y vuelta y a servir. Buenas. Facilito. Pescado. Ay, falsa. Ay, me rompieron el corazón como las papas. ¿Cómo hago yo y el pescado? No nos llevamos, por favor. Recuerden que este plato es decisivo. Es decisivo. Con este, la única que se va a ganar el beneficio es Flavia, va a ganar muchísimo tiempo. Los demás, concéntrense. No es por meter presión, no quiero meter presión, pero este plato define quién se va de la competencia, no un día, dos días, tres días, sino definitivamente y nunca más poder abrir aquí. Oye, ya, qué feo sueño. No quiero meterle presión a mí, pero no va a salir bien. Le tenemos que dar el beneficio a Flavia que está reclamando su beneficio. Pero, por supuesto. No es que había ganado, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Puede, Joaquín? Algo bueno, por favor. ¿Por qué se ha hecho esperar ese beneficio? A su Joaquín, pero no está. Yo tengo la canasta, Flavia. Ahí está. Vamos a llevarse. ¿Qué beneficio? Ahí está, ahí está. Para que estés. Bueno, chicos, una canasta generosa, o sea, tiene todo lo que necesito. Tiene absolutamente todo. Ya no vas a tener que ir allá por aceite, por papas. Ya no vayas, acá tienes todo. Hasta rotas, están las papas, ya, ya están. Mejor que eso no se puede. Gracias, chicos. Ah, pero excelente. ¿Qué tal el beneficio? Oye, ¿qué se pasó? Esta chica, de verdad. Dijeron que me iban a dar todos los ingredientes y el pescado no es un ingrediente, ¿acaso? Yo pensé que me lo iban a dar y afileteado. Información importante, participantes, para preparar el siguiente plato. Pescado en salsa de ajos con papas rotas al perejil. Ustedes van a tener 70 minutos para dos porciones. ¿Dos porciones? Una, no, una, tres, no. ¿Dos porciones? ¿70 minutos? ¿70 minutos? ¿Tanto? ¿7 ceros? ¿70 minutos? ¿Tanto tiempo? Una hora, diez. No, ¿cómo que ya fue? Bueno, ¿están listos? ¿Estamos listos? ¡Ya casi! Porque ahora sale mi truco, me había olvidado. Participantes. A pensar bien ahora. A la cuenta de... Tres... Dos... Uno... A pescado en salsa de ajos con papas rotas al perejil. ¡Vamos! ¡Vamos! Queridísimo jurado, ¿cómo le va a estos participantes con el pescado, con la fileteada, con el sabor marino? Bueno, mira, honestamente, esta preparación era un pescado en salsa de ajo con papas rotas al perejil y tenía un arroz a la primavera. ¿Qué? Un arroz a la jardinera, perdón. Pero hemos decidido, a la luz del resultado de la primera preparación, que mejor no hagan el arroz. Y por nuestro bienestar. Y por nuestro bienestar. ¿Es la primera vez que pasan tantas temporadas? Sí, es la primera vez que eliminamos una parte de la preparación para poder preservar nuestra integridad. Ahora, también alguien, alguno de los participantes podría, como opción, ofrecernos un arrocito si quisieran o no. O mejor no. Podrían. Podrían. Nosotros lo desincentivaríamos esta vez. En el camino. Y no creemos que eso sea positivo para ellos. Lo que siempre les decimos es que los adicionales están bien siempre y cuando lo que se pide se cumpla primero. Bien. Básicamente, primero lo primero y segundo lo segundo. Ya. Muy bien. Me ha gustado estarlo. Emil Ram. Ah. ¿Cómo se filetea el pescado? ¿Te acuerdas? No. Que era de un lado. Por el lomo. Primero, acá está la cabeza del pescado, ¿no? Ok. De la aleta, ahí córtale. Córtale ahí. La aletita, ajá. De la aletita, corta ahí. Ya. Hasta que llegues al espinazo. ¿Al espinazo? Sí, hasta que llegues al espinazo. Y de ahí, córtale en el lomo, en el lomo, le cortas así. Ra. Acuérdate. Verdad. ¿Cómo se filetea el pescado? Creo que cortabas atrás de la aleta y después ibas por el lomo o por el revés. Ay, Dios, no. ¿Cómo era? ¿Cuál era papá amar? Aquí, hijita. Estoy confundida. Esta acá es, allá. Ah, ¿este es? Sí, la negrita. La otra vez, pensando que era amarilla, agarré papa yungay. Y yo sé diferencia de la papa, yo sé. Pero con el ajetreo me pongo nerviosa, entonces no diferencia. Mi ollita ya está ahí para que hierva. Me voy, y está mi agüita. Me voy a hacer mis compritas. Y Flavia, que se llevó el beneficio, se va a ahorrar un buen tiempo, ¿no es cierto? Significativo. Pero la veo sufriendo tanto, tanto con el pescado. Creo que está vendiendo cosas. Que quizás no ayude tanto. Que no sé, mira, no ha cuadrado la tabla, la tabla está que baila. Está haciendo cualquier cosa con el pescado. Está que lo destruye. No sé qué va a pasar con ella. Chambasa, mis respetos para los que hacen esta charla. Está tranca. Ta, 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 ta. Ahí está, la doble da. Laurel, apio, zanahoria, hierba, mantequilla. Harina. Harina sin preparar. Harina sin preparar. Ok. ¿Dónde está cada cosa? Ah. Y es que anoté todo mi mercado, pero quiero que esté todo, porque después estoy corriendo, corriendo, trayendo cosas. Necesito mi mercado completo. Buenas, casera, ¿cómo está? Deme, deme, que perejil, perejil, ah, puede ser perejil también, ah. ¿Qué tamaño el pescado? ¿Trozado? Ah, ¿Trozado el pescado? Claro, fileteado. Upsi, creo que la fregué. Ah. Tiri. ¿Cómo filetear mi pescado? Ahora, con el permiso, señor pescado, va, a cortar nomás. Me siento una experta. lavando, 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 lavando pescado. Atención, estoy lavando el pescado para todos los rajones, digo, para todos los que me recomiendan, que tengan mucho cuidado con los insumos. aquí estoy lavando el pescado. Las papitas. Vamos a lavar las papitas, sí, sí, no, para que se vayan haciendo las papitas, cómo no. Vamos a lavar las papitas y ponerlas ahí en la guita. No lo malogres. Ya le estoy agarrando, creo, un poco de sentido a esto. Vamos, Alma, con fe. El tema del pescado, ya aprendí, se corta, se decapita por la mano izquierda y luego jala el pellejo por la derecha, algo así. Espero que me vaya bien, que me vaya bien. Vamos, no sé cómo será esta fileteada, pero, pero está saliendo mucho más decente que la otra vez. Ahora sí, vamos con el pescado. Cuchillitos, vengan a mí. Vamos a cortar. Eso es. Vamos aquí. Vamos a sacar el primer filete. Ay, no, creo que no estuve, no vi la clase del pescado. La clase que ya, como nos dio del fileteo, es lo que estaba pensando en mi tren de after party. ¿Qué estaba haciendo yo cuando enseñaron a filetear? Esa es la pregunta del mío, porque todos saben menos yo. vamos pescadito. Vamos pescadito, vamos pescadito, vamos a Belén a ver ese niño. Vamos pescadito, vamos. Vamos pescado, vamos, vamos a canar. Ahí está, salió la lisa, qué bonita, salió. Ya está, si no es a la buena, es a la mala. ¿Ya está? No me quiero donar un poco de después. No sé qué le hice, me peleé otra vez con el pescado. Bueno, hay que seguir a los que más saben y como no están ni Giovanna, ni Juan Carlos, voy a voltear a ver a Lita. Participantes, quedan 60, perdón, ¿tese usted? Quedan 60 minutos, 60 minutos que viene a realizarse en una hora, ¿no? Una hora, también pueden verlo de esa manera, así que tranquilo. Hay sal, vamos a echarle sal antes que me olvide. Ah, palapaco. ¿Cómo vamos con la fileteada? Mal. Mal, no te llega muy bien con el pescadito, ¿no? Sí, la verdad es que no le podías sacar ni siquiera mucha carne. Y si agarras otro. Y se agarra otro, ¿no? Si agarras otro y yo, mira, yo, no sé si puedo aconsejarla, ¿se puede aconsejar o no? Claro. ¿Por qué no vas? Aconseja nomás. Sacas la cabeza, sacas el espinazo, lo que puedas, y date su caldito y que vaya corriendo tu caldito. Pero toma, toma la cabeza para que... ¿La toca agarrar? A ver acá. Epa. Imagina que no hubiera ganado el beneficio. Encima estoy más atrasada que mis compañeros. Mejor no ganaba nada. En este punto vas a demostrar por qué has ganado el beneficio. Y que viene mejorando, viene mejorando. Voy mejorando, de verdad. Yo ando todo de mí, pero me pongo nerviosa y los nervios me juegan en contra. Tienes que ordenarte. Sí. Mira, para ordenarte, tu ollita con tu fondo, tus papitas, ¿no es cierto? Y sobre todo, para ordenarse, hay que tener orden. No, o sea, una de las maneras para ordenarse, Joaquín, ¿cuál vendrían a ser, por favor? Tener orden. Tener orden. Y si no lo tienes, buscas el orden. Excelente. Mucha suerte, Flavia, que te vaya muy bien. Todas las libras. Todavía tienes tiempo, pero igual, con calma. Vamos, creo que sí. ¿tú lo vas a freír con...? ¿Le has quitado la piel? Sí. Ahí ya. ¿A quién le consulto? A Lita. ¿Por qué me preguntan a mí? Tiene que ser. Lita tan ordenada. Gracias, amigo. Muchas gracias. Me esmero. Espero ser la mejor de sazón también. Cha, 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 ¿cómo está Lita? Aquí, bueno, mira, te digo que en una sentencia que tuve, yo creo que se aprende más en sentencia. ¿Qué dicen ustedes? Dínelo a nosotros, por favor. En una sentencia nos enseñaron a filetear el pescado. Me acuerdo, me acuerdo. Y déjame decirte... Dime que recuerdas, por favor, cómo era. Por favor. Ahí lo estamos viendo. Por favor, compare mi filete del de sentencia y ahora con este. Pero aquí falta algo, Lita. Aquí falta algo. Pero todavía, todavía, pues acá está su papá. Ahí se está. Por favor. Por favor, Fe. Lita, muy bien con el filete. Vamos a blanquear un rato los ajos. Estoy hablando como si fuera una experta. Se está aprendiendo, se está aprendiendo, al menos ya sé poner papel debajo de la tabla. O sea, el día que te toque preparar una comida, digamos, amazónica, la vas a romper. Ay, no sé, pero mi comida... No, no, tranquila, tranquila. retomo, reto. Mucho ojito, mucho... Yo hago lo de allá. Mucha patarashca, palometa, pero ¿y? Ya, pues un error lo puede cometer cualquiera. Este error no lo puedes cometer porque te puede volar una mano. Mucha hojita de vijau, mucha cosita, pero ¿y? ¿Cómo hacemos? Me encantaría que haya un día de comida de la selva, pero que cocine mi mamá porque yo... Enfócate, ordénate y haz que el pescado al ajo te salga, pero bien. Piensa en tu tierra, piensa en la selva, piensa en la comida amazónica, piensa en tu madre, piensa en los momentos difíciles y ahí está la clave. Todos los televidentes se están mandando a la energía. Ay, gracias. Así que vamos, con ese cariño, con ese amor. No entiendo, yo tengo el beneficio, o sea, tuve el beneficio y soy la que está más atrasada. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Está yendo moviendo? No, no, no. Ahí nomás, y mí, ahí nomás. No podemos colaborar los ternos de pelada que nos los ha alquilado. Y no me alcanza para la lavandería, a mí no me alcanza para la lavandería. Yo solo lo vuelvo así cochino, Joaquín. Yo no voy a lavar. ¿Es necesario? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es necesario llegarle la piel? De todas maneras. Sí, definitivamente. ¿Sabes cómo, no? No. ¿Nos puedo ayudar? Yo no entiendo por qué el jurado insiste en no quererlo con pellejo. El pellejo debe tener su encanto. Agarras así, mira, cortas así en diagonal y ahí, espera, espera, mami, no te apures, no arranches. No arranches. No arranches. En diagonal lo también le llaman muchas veces corta el sesgo. Corta el sesgo. Y agarras la piel y ahí pasas el cuchillo así. Ay, Rodrigo, me encanta, es un experto en pellejos. Yo le tengo fe. Yo le tengo fe a Selma. Que tenga mucha suerte, Selma. Esta vez parece que el pescado sí quiere conmigo. Y no te olvides de sacar la piel. Al fin alguien quiere conmigo. Bueno, vámonos. Ya fuimos donde Flavia, fuimos donde Lita, fuimos donde Selma, ya no hay nadie más para ir a visitar. Yo no lo como que nadie más. Alguien importante acá en la cocina que sea chévere, no hay. ¿Cómo que no? Tú, hey, amigo, ¿sí? ¿Tú conoces a alguien que sea buen actor, que sea chévere? Bacán. Que cocine, que sea divertido, que baile, salga. Sanchita, salchita también le mete, le mete salchita también. Voy a tener que agarrar otro pescado porque no saqué nada del otro.